no quiero reventar la no quiero reventar la cuánto va mire nomás como brilla mire nomás como brilla y saliera mire mire nomás mire nada más no puedo sacarla no puedo sacarla y no quiero dañarla va a ser un terrum grande para ver si no la daño vamos a ver si puede salir así voy a tratar de no voy a tratar de no dañarla qué tan grande estará a ver si no la rompía a ver si no la rompía ahí salió ahora sí miren me voy a llevar así todo el terreno así para la casa para sacarla miren nomás cómo la hago para sacarla díganme díganme cómo la hago para sacarla miren miren nomás que chulada miren nada más con esto se lo muestro díganme quito porque ya se me hizo el anillo es digo el vídeo se me hizo muy largo me quito el guante y vamos a miren déjenle hago sombrita aquí al teléfono porque me está miren nomás le digo que si vale la pena andar haciendo esto miren nomás qué chulada qué chulada le pongo agua a usted que con agua la puede sacar la verdad es que le echo agüita eh pero menos si a las manos no le hace a ver miren nomás miren qué bonita está jajaja hasta gusto da si no como miren miren